En esta ocasión vamos a realizar el ranking de las mejores habilidades de fútbol 2024. Es un ranking que ya hicimos en el fútbol 2023, pero ahora han cambiado las cosas. Hay habilidades que antes estaban en un nivel muy bajo, que ahora están en un nivel bastante más alto. Vamos a comenzar primeramente, de ahí tenéis la clasificación, lo mejor es top, luego muy buena, luego buena, normal, flojita y la última es terrible. Comenzamos con la primera. Amago por detrás y giro. ¿Dónde pondría yo esta habilidad? Para mí es una habilidad que, por ejemplo, le falta a jugadores como Mbappé. ¿Sabéis qué esto es? Viene siendo el cuadrado X, por ejemplo, que en vez de hacer animación más tosca, te hace, digamos, el cambio de dirección de tacón, el cuadrado X, ¿vale? Se la pasa con el tacón, a lo contrario, y es una animación que te hace más rápida. Para mí, amago por detrás y giro, considero que es una habilidad buena, ¿vale? No una habilidad top, pero sí una habilidad buena. Continuamos con la siguiente. Haz en la manga. ¿En qué ranking lo pondría yo? Para mí, haz en la manga la voy a poner en muy buena. Ya sabéis que jugadores que salen en la segunda parte, que tengan haz en la manga, le suben las stats. Tenemos un vídeo en el canal donde explicamos muy bien ese aspecto. Y aquí estamos con la siguiente que también sufre un cambio bastante importante en el fútbol 2024 y su gameplay distinto al fútbol 2023, sobre todo en aspectos de lo que vienen siendo regates y tal. ¿La bicicleta? ¿En qué ranking pongo yo la bicicleta en el fútbol 2024? Pues te la voy a poner, atención, en muy buena. Efectivamente, en el fútbol 2024 se encarama al top 2 de habilidades la bicicleta. Es algo que no ocurría en versiones anteriores, pero ahora sí. Es una skill muy, muy efectiva que funciona mucho mejor que antes. Sobre todo el amago de bicicleta. Bloqueador. ¿Dónde pondría yo bloqueador? Para mí bloqueador es una habilidad top. Primera habilidad que ponemos en el fútbol 2024 en el top 1 de habilidades. No quiero decir que sea la mejor de todas, pero en el ranking, en el escalafón de las mejores, entraría bloqueador. La siguiente, cabeceo. Cabeceo, para mí, que es la precisión que tus jugadas tienen rematando de cabeza en ataque, no en defensa, en ataque. Para mí, mira, yo te la voy a poner, sinceramente, sinceramente, te la voy a poner en... Estoy entre normal y buena, gente. Sinceramente estoy entre normal y buena, ¿eh? Porque no le noto mucha, mucha, mucha diferencia en ataque. Te la voy a poner en buena, ¿vale? Continuamos con la siguiente. Capitanía. Para mí, Capitanía la voy a poner en... Hombre, a ver, si me sale una habilidad en un ticket y me sale Capitanía, a mí no me hace especial ilusión. Pero bueno, se supone que es una habilidad que lo que hace es que mantiene un poquito también las stats cuando... Sobre todo en la segunda parte, cuando ya empiezan a estar cansados los jugadores, mantiene un poquito... Es una especie de virtual espíritu de lucha para todo el equipo. Lo que viene siendo Capitanía. Lo vamos a dejar en normal, ¿vale? Centro con rosca. Para mí, centro con rosca es muy buena. Aunque, de aquí ya sea yo objetivo. Yo centro con rosca te la voy a poner muy buena, ¿vale? Pero yo, siendo objetivo... Te lo pongo en centro con rosca. Pero siendo subjetivo, no te lo pondría ahí. ¿Por qué? Porque cuando se hace el disparo lejano... O sea, el disparo este especial que le llamamos el vejigazo gordo aquí en el canal, que tenéis junto también un tutorial. El disparo con el joystick derecho. Y R1 más disparos con rosca y tal. ¿Qué ocurre? Jugadores que tienen centro con rosca te lo dan con el exterior. Y entonces ese disparo no funciona. ¿Vale? Yo personalmente lo pondría más abajo. Pero objetivamente hablando, lo voy a dejar ahí muy buena. Porque es una habilidad muy buena, sobre todo para jugadores que tienen pierna mala. Bastante imprecisa. ¿Vale? Que le dan con el exterior. Tú cuando haces un disparo lejano con rosca, con R1, tío de calidad, te lo dan con el exterior de su pierna buena. En vez de con la pierna mala. Eso es lo que hace el centro con rosca. También influye en pasas con el exterior. También influye con eso. Lo que pasa es que el problema que os digo es, para mí, es un problema para el disparo este especial que os digo yo. Bueno, el siguiente. Control con la suela. Hombre, yo aquí... Si tenemos en cuenta... Aquí que... Yo control con la suela lo tengo en cuenta. En el combo de elástica y dos toques. Para tener la croqueta de Neymar. Fuera de eso, no me parece una habilidad diferencial. ¿Vale? Si lo que queremos es individualizar las habilidades, para mi control con la suela, te lo voy a poner en normal. ¿Vale? Continuamos con la siguiente. Doble toque. La croqueta. Doble toque, sin ninguna duda, es top. La ponemos por aquí. Es diferente de si esté una canta que otra. Esto da igual. ¿Vale? Esto no es mejor doble toque de bloqueador. Simplemente que está, como insisto, en el escalafón número uno. Continuamos con delantero atrasado. ¿Vale? Para mí no tiene ningún impacto. Pues yo suelo utilizar contraataque normal. Pero, para los jugadores que jueguen con contraataque rápido, con posesión, van a aprovechar más delantero atrasado que lo que viene siendo es la presión de los jugadores a la salida del balón rival. Por tanto, delantero atrasado, yo la voy a poner en... Me considero que es una habilidad normal. Despeje acrobático. Despeje acrobático en el fútbol 2024 me parece una habilidad... A mí especialmente no me gusta. Especialmente no me gusta. Sobre todo en tema de los defensas, porque es una animación que te la hace más lenta que rematar de cabeza y se te puede anticipar el rival a rematar. A mí, sinceramente, despeje acrobático no me hace mucha gracia. No es una habilidad floja. Te la voy a dejar en normal. Lo voy a poner yo. En normal. Disparo ascendente. Ascendente para mí, personalmente, es una habilidad... Vamos a dejarla en normal, ¿vale? Disparo descendente en cambio, aquí sí la considero mejor que ascendente. Disparo descendente en buena. Te la voy a poner. Considero un encuentro más peligroso el disparo que da un bote antes, en el césped, antes de llegar a la portería. La considero más peligrosa que un disparo ascendente. Vale. Continuamos con la siguiente. Disparo lejano con rosca. Esta habilidad... Aquí ya tenemos un cambio. Está bastante nerfeada. Se ha perdido muchísima más eficacia que en versiones anteriores del fútbol. Por tanto, disparo lejano con rosca. En esta ocasión, la voy a dejar en simplemente buena. ¿Vale? Ahí dejaría el R1. Disparo lejano con rosca. Disparo sin rotación. Considerando que es una habilidad que básicamente, únicamente, se puede utilizar en las faltas a favor. En los saques de falta, en los tiros libres. Y tiene que salirte. Y tampoco, aunque te salga, es efectiva. Te voy a decir que va a ser siempre gol. La voy a poner en habilidad de ranking normal. Disparo sin rotación. De momento no hemos puesto ninguna de flojita y terrible. La siguiente es elástica. Y aquí tenemos otro cambio clave. A diferencia de anteriores versiones. Para mí la elástica, que yo ahora la utilizo bastante con el regate en manual, la voy a poner en habilidades muy buena. En muy buena te voy a poner a elástica. No en top, al nivel de la croqueta, pero sí te la voy a poner en muy buena. Es un regate bastante eficaz actualmente. La siguiente, entrada deslizante. Para mí, entrada deslizante, te la voy a dejar en normal. Especialista en penales. Bueno, a ver. Es verdad, cuando te sale esta habilidad en un ticket, pues no te hace mucha ilusión. Sinceramente. No nos vamos a engañar. ¿A que no? Por tanto, yo siendo sincero, para mí un especialista en penales lo voy a dejar en normal. A ver, ¿me deja ponerlo? Sí. Aquí está. En ranking normal. Siguiente. Espíritu de lucha. Para mí, espíritu de lucha es habilidad top. Entra en el ranking de las mejores habilidades de fútbol 2024. Porque incluso ahora es más importante que antes. Porque influyen más cosas. No solamente en el cansancio. Sino también en la precisión de pases, disparos, cuando tienes presión rival encima. Por tanto, esto ya es más importante que antes. Espuela. Espuela para mí es una habilidad buena. Especialmente delanteros. Finalización acrobática. Finalización acrobática. Para mí es una habilidad bastante nerfeada también. No te la voy a poner en flojita. Te la voy a poner en normal. ¿Vale? Te la voy a dejar en normal. Normalmente cuando tú haces una chilena, en vez de rematar de cabeza, una ocasión clara, te la echas fuera la pelota. O una tijereta. O te la echas alta. Por tanto, no es una habilidad diferencial. Para mí. Continuamos con la siguiente. Interceptador. Evidentemente, interceptador es fundamental. Entra en el top de las mejores habilidades de fútbol 2024. Siguiente. Marcaje. Marcaje es una habilidad, para mí, buena. ¿Vale? Buena. Creo que es su escalafón correcto. Siguiente es Marselleza. La Marselleza antes funcionaba mejor. Sigue funcionando bien. No al nivel de la croqueta, ni para mí de la elástica. Mejor que el Ronaldo Chop. Funciona. Marselleza considero que sigue siendo eficaz. En determinadas ocasiones, la vamos a dejar en, para mí, muy buena. La habilidad Marselleza. Y eso que yo ahora con los regates manuales, pues prácticamente no lo hago. Porque con la fintita cheta, pues prácticamente me hace lo mismo. O sea, en lo que es, en la práctica, el resultado viene siendo el mismo. Continuamos con parapenales. Parapenaltis, obviamente, para mí es una habilidad buena. Pase al hueco. El L1 triángulo, que no es tan eficaz como antes. Aquí tenemos otra diferencia con anteriores versiones. Para mí, pase al hueco. El L1 triángulo, la voy a dejar. En el fútbol 2024, en el actual gameplay. Pase al hueco, para mí es una habilidad, personalmente, normal. ¿Vale? Entre normal y buena. La voy a poner en buena. La voy a poner en buena. Pase al hueco. Continuamos con pase al primer toque. Obviamente, pase al primer toque. Tiene que estar en top. Sin ninguna duda. Una de las habilidades más fundamentales también. Sobre todo para posiciones de media punta, centro campista. O sea, para absolutamente todas las posiciones. Para delantero, centro. Para todas. Funciona pase al primer toque. Es una habilidad bastante diferencial en ese aspecto. Pase bombeado bajo. Esta habilidad la voy a dejar en, básicamente, normal. ¿Vale? Una habilidad normal. Sin más. Pase cruzado. Aquí ya la cosa cambia bastante. Para mi pase cruzado, yo la pongo a nivel de muy buena. Muy buena. El nivel de así la manga, bicicleta, centro con rosca, elástica y marsellesa. Ahí pondría pase cruzado, que también es una habilidad bastante, bastante diferencial. Sobre todo si juegas con extremos o si juegas con dos delanteros centros. O con interiores ofensivos, como en mi caso. O con laterales muy ofensivos, también. Pase cruzado es muy, muy top. Siguiente. Pase en profundidad. Esta es muy importante también. Te la voy a poner en... Aquí estoy entre top. Uf. Uf. Entre top y muy buena, eh. Estoy en pase en profundidad, eh. Yo te la voy a poner en top, gente. Sí. Te la voy a dejar en top. Porque para mí es una habilidad muy, muy, muy importante. Y eso yo, por ejemplo, tengo a Bellingham sin pase en profundidad. Y ahora que ya no tengo al Varela Player of the Week, que ya me ha caducado, que tiene pase en profundidad, pues tengo el Varela normal, pero no le tengo que poner pase en profundidad. Para mí es fundamental para un media punta. Que tenga pase en profundidad. Continuamos con la siguiente. Pase sin mirar. Y aquí ya empezamos a meternos en el escalafón de las habilidades malas. Bueno, malas. Flojas. Vamos a decir. No creo yo que haya habilidades malas. Pero habilidades más flojas comparadas con el resto. Para mí pase sin mirar la pondría en... Flojita. En flojita. Sin más. Patadón por alto. Bueno, sinceramente, a mí, un patadón por alto te la voy a poner en... Te la voy a poner en floja, gente. Si a mí me sale el patadón por alto en un ticket, me entra la bajona. Me entra la bajona. Digo, tickets perdidos. Tickets desperdiciados. ¿Vale? Patadón por bajo, en cambio, ya es otra película distinta. Patadón por bajo para mí es... Buena. La ponemos en el escalafón de buena. El patadón por bajo. Picardía. Picardía normal. Normal. La vamos a dejar. Rabona. La rabona está bien. No considero que sea una vida diferencial. Pero está bien. No considero que esté OP. Para nada. Pero para ayudarte en animaciones más rápidas para cambiarte de pie. Está correcta. ¿Vale? Para los cuadrados de aquí que te cambia la... Te hace una animación que te la cambia más rápido. La pierna buena. Pero... ¿Se pone normal o en buena, gente? Vamos a ponerla en... Normal o buena. Es buena, pero en... Vamos a ponerla en buena, gente. Va. En buena. En buena. En buena. Vamos a dejar. Rebote interior. Y aquí inauguramos... La voy a poner yo en terrible. ¿Vale? Para mí, rebote interior entra en el escalafón de las habilidades menos diferenciales de fútbol 2024. Ahí estaría. Recorte con giro. Esto es el Ronaldo Chop. Si tú te pones el regate en manual y haces la marsellesa, lo que te hace no es la marsellesa. Es el Ronaldo Chop. ¿Vale? Esa es esta especie de autopase con el... De tacón. Autopase de tacón. El Ronaldo Chop. De toda la vida. Para mí es una habilidad que no es tan diferencial ni tan eficaz como la marsellesa. Por tanto, pero no está mal. Es buena. No es ultra eficaz, la verdad. No nos vamos a engañar. Yo la voy a dejar. El Ronaldo Chop. Recorte con giro. La antigua cortaba. En la época de Pro Evolution. Para mí un recorte con giro es una habilidad, sinceramente, normal. ¿Vale? En términos de eficacia. Normal. Remate al primer toque. Obviamente, estamos hablando de habilidad top. Aquí lo estáis viendo. Entra en el escalafón. El ranking número uno de las habilidades. Remate al primer toque. Fundamentalísima para los delanteros centros. Saque de banda largo. Va a ser compañía a rebote interior en el escalafón de las terribles. Efectivamente. Saque largo. Hombre, vamos a ver. Para los porteros no está mal. Sobre todo si porteros que no tienen un patadón por bajo. Y que hacen un saque largo a una banda. Por ejemplo, que tragan de una forma más... Como dice la palabra, más largo. Y más rápido de lo habitual. Saque largo la vamos a dejar... Yo la voy a poner en normal. ¿Vale? En normal. No en mala habilidad. Saque largo. Sobre todo para porteros, insisto, que no tienen un patadón por bajo. Sombrero. Sombrero. Sombrero no es una habilidad que se utilice demasiado. Sinceramente. Es una habilidad buena. Para mí no está OP esta habilidad. Pero sí considero que es una habilidad buena. ¿Vale? Yo la voy a dejar personalmente... Que claro, es buena. Pero tampoco la veo al nivel del disparo gano con rosca. Ni del patadón por bajo. Ni de las puertas, ni del marcaje. Yo te la voy a dejar en normal, gente. Siendo sincero y objetivo. Yo la voy a dejar en normal. La de sombrero. La siguiente es superioridad aérea. Esta sí es bastante buena. La vamos a poner en el escalafón 2. En las muy buenas. No es top para mí. Pero sí es muy buena. Superioridad aérea. Que esta es fundamental para... Si tenéis centrales bajitos. Centrales tipo Álava. Centrales tipo Koundé. Pues son tipos de habilidades que le vienen muy bien. Incluso para los medios centros defensivos. Wilmar Barrios. Le viene muy bien que le pongáis superioridad aérea. Tiro de larga distancia. También es muy buena habilidad. Para mí no la pondría a nivel top. Pero sí la voy a poner en muy buena. Aquí. Especialmente. Considero que es una habilidad muy buena. Tiro de larga distancia. Actualmente. Y en el gameplay actual. Incluso yo te la pongo por delante del R1. Del disparo llano con rosca. El disparo de calidad. Inclusive. Te lo pongo en un escalafón por arriba. Ahora mismo en este parche. En esta actualización. Es fútbol 2024. Nos queda una. La vaselina. Mira. Curiosamente. Una de las habilidades más nerfeadas. Que además ya viene de lejos. Para mí vaselina actualmente. La pondría entre las peores. O sea. No en el último peor. De terrible. Pero sí. Actualmente en flojita. Están muy 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 nerfeadas. Muy ineficaces. Las vaselinas actualmente. ¿Vale? Pues aquí estaríamos viendo un poquito. Cuáles serían las. El escalafón de las habilidades. Entre las mejores. Entre el top 1. Tendríamos. El doble toque. Bloqueador. Espíritu de lucha. Interceptador. Pasa al primer toque. Pasa de profundidad. Y remate al primer toque. Luego iríamos bajando. ¿Cuáles son digamos las que han cambiado? ¿Han podido cambiar de versiones anteriores? Para mí sobre todo. Bicicleta. Elástica. Quizás sean las que más. Han sufrido un cambio para mejor. En cambio. Para peor. Bueno. Espíritu de lucha también. Ha sufrido un cambio para mejor. Para mí. Espíritu de lucha mejor que nunca. Ahora mismo. Para peor. El disparo lejano con rosca. Creo que es. La que más ha podido sufrir. Una debilidad. Actualmente. Pues nada más gente. Espero que os haya gustado. Cualquier cosita en los comentarios. Nada más. Hasta la próxima.